Yo soy Tomate, y yo soy Zanahoria. Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria. Tomate y Zanahoria, REBOOT. Episodio 15, REBOOT. La gente sigue pidiendo que vuelvan los originales, odian este REBOOT. Normal, es que a nadie le gustan los REBOOTS. ¡Eh, ya sé! Tengo una idea. Hagamos nuestro propio REBOOT y así la gente lo odiará aún más y nos querrán más a nosotros. Pero si nosotros ya somos un REBOOT. O sea, ¿quieres hacer un REBOOT DEL REBOOT? Sí, y así en comparación seremos mejores. Vale, vamos allá. Tomate y Zanahoria, REBOOT DEL REBOOT. Hola. ¡Ah, hablas! ¡Ah, hablas!